¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos a que la gente se conecte. Qué gusto para nosotros volvernos a encontrar a través de este medio con cada uno de ustedes. Estamos realmente más que felices de poder compartir nuestros tiempos. Y bueno, quiero aprovechar estos minutitos en lo que esperamos a que se conecten nuestros amigos a participar de este foro que hoy nos va a permitir hablar de un tema súper importante como es el servicio de retoque de las mechas. Si ya de por sí este es un tema bastante intenso por el sentido de que de pronto es un trabajo árduo para el profesional, pero que quizás muchas veces el cliente no valoriza el tiempo del trabajo que realiza el profesional para hacer este tipo de servicios. Y entonces, lo que nosotros queremos puntual y específicamente hoy por hoy es hacer de que nosotros podamos optimizar nuestros tiempos para poder alcanzar siempre los mejores resultados. Como les dije, vamos a esperar un par de minutos a que la gente empiece a conectarse. Yo quiero aprovechar este tiempo en simple y llanamente conversar con ustedes, compartir un poco nuestros nuestros puntos de vista, nuestras expectativas. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles en la peluquería, pero nada definitivamente que nuestros sueños no alcancen. Estamos actualmente todavía viviendo una situación de distanciamiento físico, pero definitivamente con la esperanza de que pronto ya podamos reactivarnos y poder empezar a hacer lo que más nos gusta, que es atender a nuestros clientes, consentirlos y por qué no, cambiarles un poco la vida y el sentido de ver las cosas con los hermosos trabajos que cada uno de ustedes desarrolla en sus cabellos. Porque pienso que tiene que ver mucho con la salud emocional de nuestros clientes. Una persona cuando se ve con el cabello con un color bonito, sin canas, de verdad, es que se mira al espejo de una forma distinta. Pero cuando de repente estamos con el crecimiento, con las canas y con todo lo demás, nos sentimos de pronto un tanto apagadas, un poco deprimidas y un poco tristes. Entonces, lo que nosotros queremos ya es que por fin podamos empezar nuestro trabajo. No nos desalentemos, gente hermosa. Yo sé que en esta semana todos hemos estado ansiosos de que ya el presidente hablara y nos diera una fecha puntual. Pero recuerden que todo va paso a paso. Ahorita nosotros estamos atravesando de repente el punto más complicado de toda esta cuarentena que nos ha tocado vivir. Y obviamente, como ustedes ven, pues a diario escuchamos noticias de los miles y miles de personas que se van contagiando. Y obviamente lo que nosotros queremos al tener un riesgo de trabajo medio, ya que tenemos contacto directo con nuestros clientes. Como siempre digo, esa es una frase que tomé prestada de alguien que dice que somos de los pocos profesionales que invadimos el metro cuadrado. Entonces, es por esta razón que nosotros tenemos que respirar un poquito de calma y esperar pacientemente, porque yo estoy más que convencida que prontamente nos darán una extraordinaria noticia para ya por fin reaperturar nuestros negocios. Por ahora, sé que muchos de nosotros estamos aprovechando el tiempo en hacer visitas a domicilio, en pactar citas puntuales. Entonces, lo importante es que en este periodo, por favor, no abandonen a sus clientes. Estén pendientes de ellos, llámenles de repente, ahora que está funcionando mucho el servicio de delivery, de repente podemos hacerle que el cliente empiece a cuidar su cabello, a usar los productos correctos, hacer asesorías virtuales, llamadas o videollamadas por WhatsApp o por cualquier otro medio que nos permita puntual y específicamente conectarnos con nuestras clientes como tal. Entonces, eso guardémoslo como un consejo, como una recomendación. Quien ya lo está haciendo, mis felicitaciones. Y quien no, pues póngase las pilas, porque definitivamente lo que menos queremos es romper vínculo con nuestros clientes. Entonces, creo que ya tenemos a algunas personas conectadas, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer entonces ahora es empezar a hablar sobre nuestro tema. Como les dije, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el retoque de mechas. Muchas gracias, recuerden una vez más, para todas las personas que se conectan por primera vez al Facebook de Alfa Parf Milano Perú. Mi nombre es Doris Janampa, director técnico de Alfa Parf Milano Perú. Y lo que hoy por hoy busco es compartir con ustedes información de común interés. Que nosotros podamos de pronto hacer de que estos tiempos se acorten y que de las distancias físicas también podamos simple y llanamente no sentirlas aprovechando nuestro tiempo en casa, ¿ok? Entonces, es un tiempo que realmente nos está enriqueciendo como profesionales, ¿bien? Entonces, vamos a empezar a desarrollar nuestro tema de hoy. El servicio de las mechas ya de por sí es un trabajo bastante, considero yo, artesanal, además de profesional. Cuando uno va a empezar a manipular un polvo decolorante, definitivamente necesita tener el máximo expertise. Como siempre digo, hablar de una decoloración 20 años atrás no es lo mismo que hablar de una decoloración ahora. Hoy por hoy nos damos cuenta que es uno de los servicios que más se consume en la peluquería, puesto que la gran mayoría de nuestras clientas acuden a los salones de belleza a realizarse los diferentes servicios de mechas. Saltamos de repente de las mechas localizadas a las mechas costuradas o las tejidas. De pronto, dejamos atrás un poco el tema del servicio de mechas en gorro, que fue uno de los primeros servicios que aprendimos a hacer para crear luces o efectos en un cabello y sacarlo de la monocromía. Pero hoy por hoy, de repente, este servicio de mechas en gorro es más considerado una técnica que tenemos siempre backup o bajo la manga para aquellas clientas que quieran crear algún tipo de efectos y que tienen un presupuesto un tanto más bajo. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que trabajar el papel plata o el papel de aluminio definitivamente hace que el servicio, al ser más personalizado, sea un servicio mucho más valorizado por el profesional y también por el cliente. Si hacemos un recorrido por las diferentes técnicas de mechas, de hecho, hablaríamos, uf, largo y tendido. Pero definitivamente, ¿qué pasa? El cabello, con o sin mechas, día a día crece. Mes a mes, aproximadamente tendríamos un centímetro por mes en un crecimiento regular. Quiere decir que normalmente cada mes lo que vamos haciendo es lo que comercial y comúnmente la clienta dice, mis mechas están bajando. Y lo que está haciendo definitivamente es crecer un nuevo cabello, el nuevo crecimiento que comúnmente llamamos raíz, y por consecuencia las mechas que estaban próximas al cuero cabelludo empiezan a descender y alejarse de la base o de la zona del crecimiento. Creando de repente una sensación de corte, donde nosotros vemos todo un tramo oscuro y a partir del cabello ya tratado hacia adelante, pues podemos ver nosotros cómo las personas tendrían en este caso, pues el tema de los cabellos claros con la base cosmética y las mechas si es que así fuera, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear tres situaciones. Imagínense que vamos a tener como primer ejemplo, como primer caso, a la clienta que nunca está conforme con el rubio que tiene, que cada vez que visita la peluquería quiere estar más rubia, que cada vez que nos visita nos dice Doris, quiero que me hagas unas cuantas mechas más, quiero estar más rubia, cada vez quiero verme más rubia porque de pronto soy como que ya me he vuelto fanática, por decirlo así, o el rubio que tengo me parece oscuro, ¿verdad? Entonces, la frase que muchos de repente usaríamos es que decimos, uy, se adictó a los rubios. Y sí, definitivamente esto puede pasar. Entonces, planteemos la primera situación. ¿Qué hacer con una clienta que de repente viene a la peluquería, que ya tiene de por sí un color cosmético, ¿verdad? Que es de por sí una base cosmética que puede ser bastante clara para nuestra apreciación. Recuerden ustedes que si es que hablamos de zonas claras, estamos hablando de bases 8, 9 y 10 definitivamente. Y esto es un efecto que se puede crear de muchas formas. O sea, ¿puedo yo poner una base clara o puede la clienta haber terminado rubia de mechas, sobre mechas, sobre mechas y sobre mechas que se ha realizado? Pero aún así, ella no está conforme y siempre quiere verse más rubia, ¿OK? Entonces, imaginemos que tiene aproximadamente unos 5 centímetros de crecimiento porque es de pronto una situación que todos nos preguntamos, ¿cada cuánto es necesario o es recomendable retocar las mechas? Normalmente, todas las personas sabemos que el retoque de mechas no es un servicio tan frecuente como el retoque de color. Cuando nosotros hablamos de un retoque de color, estamos hablando de que la coloración, todos sabemos que tiene que retocarse y se recomienda que se realice un retoque cada 30 días, o sea, mensualmente. Pero en las mechas, no. En las mechas, dependiendo del tipo de crecimiento, podemos sugerir a nuestra clienta que haga su retoque de mechas cada 4 meses o si en su crecimiento regular de centímetro a centímetro y medio por mes, o si es que la clienta tiene un crecimiento lento, o sea, le crece muy poco, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros sugerimos es prolongar un poco más la visita a la peluquería y, ¿por qué no, de repente, decir que nos visite cada 6 meses? Entonces, repito, el retoque de las mechas se va a sugerir en función al crecimiento, al ritmo o a la frecuencia de crecimiento. Recuerden que no a todas las personas nos crece el cabello al mismo ritmo y a la misma velocidad. Hay personas que tenemos buen crecimiento y podemos tener un crecimiento de un centímetro a un centímetro y medio por mes, pero hay personas a las que el crecimiento es un tanto lento porque hay poca actividad en el vulgo piloso, que es donde se da el proceso de multiplicación. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿qué debemos aconsejar nosotros como profesionales? Extender un poco más la visita a la peluquería y hacer de pronto de que en lugar de que ella venga a retocarse las mechas cada 4 meses, venga, pues, a la peluquería a retocarse cada 6 meses, ¿ok? Obviamente, esto siempre previa conversación con el cliente y, lógicamente, haciendo y realizando siempre un diagnóstico a punto de, ¿ok? Entonces, imaginemos, ayúdenme, por favor, todos con la imaginación y si es que tienen ahí lapicero y papel donde anotar, digamos que nuestra clienta tiene 6 centímetros de crecimiento, tono natural 3, ¿sí? Tono natural 3 con 6 centímetros de crecimiento, color de largos, envase 8 y mechas 9, ¿ok? Muchas mechas 9. Entonces, repito, tono natural 3, 6 centímetros de crecimiento, color de base 8 y muchas mechas en altura 9. Entonces, ella se ve bastante rubia. Y, obviamente, 6 meses después, viene con sus aproximadamente 6 centímetros de crecimiento. Todo este sector del cabello tiene altura 8 en base y muchas mechas rubias de altura 9. Y ella viene a nuestra peluquería después de la cuarentena y nos dice que quiere no solo retocar las mechas, sino es que quiere su rubio más rubio porque quiere llevar su cabello todo hacia un nivel mucho más claro. Añora tener un cabello de repente quizás platinado, ¿ok? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer como profesionales en ese sentido? Uno, tenemos que realizar un diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico nos va a permitir determinar qué tipo de técnicas voy a poder emplear, qué herramientas voy a poder elegir. O sea, del diagnóstico depende la elección del polvo de colorante, depende el volumen del polvo de colorante y depende la técnica de aplicación. ¿Por qué? Porque evaluando las condiciones reales del cabello, viendo en qué condición está, yo podré decir si puedo de repente exigirle un poco al cabello o puedo o debo o necesito cuidarlo porque es un cabello que quizás no tenga una buena resistencia, no esté tan fuerte porque no haya sido bien cuidado. Entonces, gente preciosa para todos nosotros como profesionales sabemos que el diagnóstico es pieza clave y esencial. Con un buen diagnóstico podemos siempre arribar a buen puerto con extraordinarios resultados. Pero si nosotros tenemos cabellos que de repente están en las diferentes condiciones y nosotros omitimos el diagnóstico, es como si estuviésemos trabajando con los ojos vendados, ¿ok? Entonces, es súper importante que nosotros tomemos en cuenta esa recomendación, por favor, porque definitivamente si nosotros realizamos un diagnóstico, vamos a poder determinar, repito, vamos a determinar la técnica de aplicación, vamos a poder determinar con claridad qué herramienta me conviene utilizar para poder tener un resultado extraordinariamente seguro, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy para escoger los polvos decolorantes, yo tengo una variedad infinita. Esto no es como antes que teníamos un solo tipo de polvo decolorante para todos los casos y ya. Dependía un poco de la experiencia del profesional, de la maña en el buen sentido de la palabra y del factor suerte de repente. Pero hoy por hoy nos hemos tecnificado, nos hemos profesionalizado más y obviamente las casas, como en este caso Alphaparf Milano, nos acompañan con herramientas específicas para cada necesidad. Entonces, debo estar muy segura del tipo de herramientas que yo voy a utilizar, ¿ok? Entonces, todas nos situamos, por favor, en esa situación. Tono natural 3, 6 centímetros de crecimiento, color de largos, base 8 con muchas mechas 9. Quiero que tengan el ejercicio bien planteado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sugerir en este tipo y en este caso de situaciones? Ya que el deseo de nuestra clienta es hacerse más rubia, quiere inclusive verse más rubia de lo que ya tiene en el cabello, recuerden que ella tiene 8 y mechas 9. En el diagnóstico yo tengo que valorar, uno, la condición de la piel, dos, la condición de la fibra. La condición de la piel es importante valorarla porque de ella va a depender un poco el nivel de tolerancia que ésta pueda tener si es que llegamos a tener contacto con productos químicos próximos a la piel cabelluda. Por ejemplo, imagínense que vayan a colocar una tintura en la base para armonizar todo, ¿no? Por decirles. Y claramente para nosotros no es un secreto que en muchos de los casos las personas que tienen el cabello o la piel cabelluda con anomalías como piel grasa, piel sensible, piel con descamación, pues somos propensas y somos candidatas a picores, a escosores y ardores. Entonces, me interesa y es principalmente prioritario que nosotros como profesionales siempre realicemos una observación a nivel del cuero cabelludo, evaluando si es graso, si hay descamación, si tiene caída o si es que observamos algún otro tipo de anomalías, porque de acuerdo a ello nosotros vamos a poder establecer puntual y específicamente las medidas de precaución, como por ejemplo utilizar una ampolla protectora si es que ésta fuese necesario. Número dos, vamos a evaluar la condición de la fibra. La fibra capilar es nuestra materia prima, en ella vamos a trabajar, en ella vamos a realizar todos nuestros servicios, por ende definitivamente necesitamos valorar dos aspectos. Uno, la porosidad, que es el estado de la cutícula, si está abierto o si está cerrado, y dos, la fuerza y la resistencia. ¿Para qué es importante valorar la porosidad? Porque si es que yo tengo un cabello muy rugoso, muy áspero, quiere decir muy poroso, yo tengo que utilizar fórmulas gentiles o tengo que utilizar aditivos incluidos en la fórmula para mejorar la condición de la fibra. ¿Por qué? Para nadie es un secreto, mis queridos amigos, de que cuando trabajamos una decoloración sobre un cabello que está sumamente poroso, la cosmeticidad es la que más se afecta en el resultado final. Entonces nosotros tenemos que evaluar en qué condición se encuentra la fibra, si está porosa o no, para de acuerdo a ello, vuelvo a repetir, elegir la fórmula más adecuada o utilizar algún tipo de aditivos que dentro me dé fuerza y resistencia protegiendo más la fibra. Y efectivamente también el otro punto que tengo que valorar es la fuerza y la resistencia, lo que también nosotros medimos a través de la elasticidad. Por lo general tomamos un tramo o un mechoncito de unos cuatro o cinco cabellitos juntos y lo que hacemos es generar tracción para ver cuánto resiste. Todos nosotros como profesionales sabemos que un cabello fuerte y resistente, un cabello saludable en buenas condiciones, normalmente tiende a generar una tracción de un 10 a un 20% sobre su propio largo y esa es una condición saludable. Pero cuando un cabello se estira más de lo debido, no es un buen síntoma. O cuando un cabello no se estira nada y se quiebra como una galletita, tampoco es un buen síntoma. Entonces esto en el diagnóstico a mí como profesional me va a servir puntual y específicamente para poder determinar el tipo de fórmula que voy a trabajar. Una vez realizado el diagnóstico, lo que yo tengo que hacer es establecer la técnica de trabajo. Recordemos que nuestro primer caso, nuestra modela que dijimos que tenía una base natural 3 con 6 centímetros de crecimiento, 6 centímetros de crecimiento y en los largos teníamos base 8 con muchas mechas en altura 9. Ya está bastante rubia, pero ella no está conforme con ese resultado y quiere verse mucho más rubia todavía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo aquí, por ejemplo, una alternativa para poder crear un efecto de retoque, de retocar las mechas, pero a la vez de hacer un cabello mucho más claro todavía, de hacerlo mucho más rubio todavía. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros colocamos las mechas, la distancia entre una placa y otra placa, ¿verdad? Cuando coloquemos placa sobre placa, va a depender de cuánta luminosidad quiero yo crear en el cabello. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, que ponemos costura, cabello sin costura, o sea, base, costura, base, costura y base. Y ahí logramos un efecto muy sutil, ¿verdad? Cuando nosotros queremos que nuestra clienta se vaya viendo mucho más rubia, hoy tenemos muchas alternativas, como por ejemplo, ir haciendo transparencias y costuras sin dejar espacio alguno y hacer de que ese cabellito que quede entre las costuras o entre los tejidos pueda servirme como base para darle un poquito de profundidad en ciertos sectores, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos trabajar los efectos de crepado, ¿no? Con la intención de crear un efecto mucho más difuminado. Por ejemplo, la primera opción que les puedo dar para poder solucionar esta situación donde la clienta quiere ser más rubia, lo que yo haría, por ejemplo, como opción número uno, es montar muchas mechas tejidas, continuas y muy definidas, ¿sí? De repente con cada medio centímetro de distancia una de la otra, continua una de la otra, sin dejar ningún tipo de espacios, ¿sí? Particularmente trabajo todos los papeles platino desde la parte posterior hasta la zona anterior, respetando siempre la anatomía del cráneo. Primero, como vuelvo a repetir, lo que haríamos es hacer mechas tejidas en una proporción continua, sin dejar ningún tipo de espacios, ¿ok? Pero ¿qué vamos a sugerir? Con todo el cabello que me queda fuera del platino, esas costuras que me van a quedar fuera del platino, cada dos papeles platino, cada dos banditas, voy a coger el cabello, lo voy a crepar y voy a colocarle polvo de colorante en técnica a mano alzada. ¿Para qué? Para que esto me permita aclarar un poco más algunas mechas, definitivamente para crear un efecto de más luz. Las mechas que están en el papel plata ya se van a ir retocando y decolorando a la vez, ¿verdad? Y aparte, pues voy a tener toda la base clara como tal. Entonces, repito una vez más, después del diagnóstico que haría, secciono la cabeza en el número de cuadrantes que sea posible de acuerdo al orden de trabajo que yo tenga para poder empapelar una cabecita. Pueden ser cuatro cuadrantes, dos anteriores, dos posteriores, pueden ser cinco, tres anteriores y dos posteriores, dependiendo de lo que para ustedes sea más cómodo realizar en este caso y que lógicamente nosotros podamos en esta situación hacer de que el retoque de mechas sea por efectivo, ¿ok? Entonces, voy a empezar a montar las mechas, como dijimos, sin dejar espacio una de la otra, porque recuerden que nuestra clienta, en este primer caso, tiene un cabello con un crecimiento, tres, seis centímetros, color de largos, ocho y nueve con muchas mechas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es retocar todo el nuevo crecimiento, todos esos seis centímetros con las mechas costuradas, pero voy a poner platina y platina y platina y platina sin dejar espacio. El único cabello que me va a quedar fuera es el cabello que quede fuera de la costura. Por ejemplo, cojo la mecha, costuro y aplico el platino. Cojo otra mecha, costuro y aplico el platino. Entonces, es el papel va a quedarse con algunas mechas y por fuera del papel van a quedarse las otras costuras, que van a ser un poco el color de la base, ¿ok? ¿Qué sugerencias estamos dando para crear un efecto más rubio? Que una vez que hayamos terminado de montar, de repente, por secciones o toda la cabecita, si es que somos muy rápidos, todas las platinas que ya están con las costuras, en este caso desarrolladas y con el decolorante en plena acción, lo que voy a hacer es preparar polvo decolorante y aplicar cada dos espacios de platina, tomar esos cabellitos que me quedaron fuera del papel platino, ¿sí? Y juntarlos con polvo decolorante en una técnica a mano alzada, ¿ok? Para este tipo de situaciones, por ejemplo, nosotros en Alphaparf tenemos herramientas que son súper especiales. Como ustedes saben, trabajamos con una gama de decolorantes súper, súper sofisticadas y muy profesionales, que se llaman BB Bleach. BB Bleach cuenta con una tecnología de vanguardia. Nosotros aquí vamos a encontrar, por ejemplo, les comento lo que es la queratina biomimética cuaternizada, ¿no? Y vamos a encontrar tres alternativas de polvos decolorantes, haciendo de que nosotros podamos tener de pronto las mejores alternativas para darle solución a nuestros servicios, ¿sí? Porque definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de situaciones es ver que vamos a encontrar, por ejemplo, tres alternativas puntuales, pero ¿cómo elegirlas? Yo les decía al inicio que dependiendo del diagnóstico nosotros podríamos elegir el polvo decolorante, o sea, las herramientas, además de la técnica de trabajo. En esta situación, vuelvo a repetir, estamos con un ejemplo que pusimos, base 3, 6 centímetros de crecimiento, color de base cosmética 8, con muchísimas mechas en altura 9 y nuestra clienta quiere ser más rubia todavía. Si es que ella pudiese mínimamente 9 todo su cabello, verse lo más clara posible o si es que se puede, más de 9. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Uno, el diagnóstico y dos, empezamos a montar las platinas en la zona del crecimiento con técnica de costura, pero sin dejar espacio. Entonces, platina, 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 una al costado de la otra sin dejar espacio. El único cabello que quedaba fuera del platino, como dijimos, es lo que no seleccionamos de la costura, ¿ok? Entonces, una vez que estamos ya con todas las platinas montadas, lo que nosotros vamos a sugerir es lo siguiente, que cada dos platinas tomemos ese cabello que quedó libre y de repente lo crepamos un poquito con las manos o si gustan con el peine y montamos una técnica mano alzada, un balayage, para poder crear un efecto más rubio todavía. Pero entonces, ahí lo que quería era aprovechar y presentarles nuestros decolorantes. Les decía que ustedes en Alfa Parf encontrarán tres alternativas. Por ejemplo, el primero de ellos, que sería nuestro polvo decolorante que se llama High Leaf. Es un decolorante que tiene hasta 9 tonos de aclarado. Es un decolorante especial para cabellos oscuros, ¿sí? Naturales o teñidos oscuros, gruesos y fuertes y resistentes. Entonces, es un decolorante muy potente que ha sido pensado e ideal para cabellos, repito, gruesos, oscuros, naturales o teñidos. Pero repito, gruesos, oscuros, naturales o teñidos. Entonces, puede servirme para aclararme hechas en cabellos oscuros, teñidos de castaños oscuros, de negro, pero siempre tengo que valorar un poco el diagnóstico y preguntar sobre todo a mi clienta por qué se colocó el tinte negro. Porque recuerden que en muchos de los casos nuestras clientas, cuando no quedan a gusto con algún trabajo, ellas utilizan el tinte negro como un corrector, como el liquid paper, digo yo. Se lo aplican y chao me hechas, pero después para nosotros es un tremendo problema porque debajo de la tintura, pues, podemos tener cabellos no en tan buenas condiciones, ¿ok? Entonces, es súper importante que nosotros tomemos en cuenta. El segundo que vamos a tener es uno de los decolorantes que yo siempre digo que nunca debe faltar en el salón. Se llama puntual y específicamente Easy Leaf. Es un decolorante especial que puede aclararnos hasta siete tonos, pero es un decolorante que me va a servir para realizar todo tipo de decoloraciones en todos los tipos de cabello. Él no tiene ningún tipo de restricciones. Por esta razón, siempre recomiendo que él nunca debe estar ausente en la peluquería, sino muy por el contrario, al primero que yo tengo que tener, o sea, lo ideal sería tener a los tres si es que trabajo muchas decoloraciones, pero al primero que yo tengo que tener definitivamente es a este de aquí, Easy Leaf, ¿ok? Entonces, la diferencia entre ellos dos no solamente está en el poder de aclaración, sino es que puntual y específicamente, por ejemplo, es importante que sepan de que este, como dijimos, es un decolorante que puedo utilizarlo para todos los servicios en la peluquería y para todos los tipos de cabello. Viene además de tener la tecnología del Bible Complex con aceites de marula y este otro está indicado única y específicamente, como dijimos, para aquellos cabellos gruesos, oscuros, ¿no? Naturales o teñidos, pero que estén en una buena condición, que puedan resistirme. Él tiene además el aceite de la chía que nos va a permitir otorgarle fuerza como tal, además de la tecnología del Bible Complex. Importante que sepan que esta tecnología le incorpora a nuestros decolorantes la queratina biomimética cuaternizada. Entonces, ya no necesito imperiosamente en cada servicio de decoloración elevar los costos con un aditivo. Claro está, ¿por qué? Porque él ya tiene esta tecnología de la queratina que me va a permitir básicamente reforzar los enlaces y hacer de que el cabello responda mejor durante un proceso de decoloración y pueda quedar mucho más fuerte y resistente al término del servicio. El tercer decolorante que nosotros tenemos se llama Freestyle Lift. Como ustedes pueden ver ahí, este es un decolorante ideal para hacer técnicas a mano alzada. Nosotros le llamamos la arcilla decolorante porque justamente el ingrediente especial que él tiene es la arcilla blanca y la arcilla blanca, como muchos de nosotros sabemos, es especial porque es increíblemente absorbente y purificante. Entonces, nos va a crear una textura ideal que al inicio, cuando yo acople el polvo de colorante en el bol junto con el óxido alfa par, voy a tener una textura un tanto pastosa. Pero ¿cuál es la magia de este producto llamado Freestyle? Que cuando usted lo aplica sobre el cabello, en pocos minutos se va a generar una costra seca en la superficie, evitando que usted pueda manchar y ensuciar su trabajo. ¿Ok? Entonces, esa costra por fuera va a envolver por completo nuestro cabello, evitando que el cabello que yo coloque encima de él se manche, pero internamente él va a poder seguir trabajando. A mí particularmente, para poder hacer técnicas a mano alzada, me encanta este porque es un producto especialmente diseñado para ese tipo de servicios. La proporción de mezcla de EasyLift es uno más uno, mientras que la proporción de mezcla de EasyLift siete tonos y de HighLift nueve tonos puede ser uno más dos, a veces uno más dos y medio, a veces uno más tres, o a veces uno más uno, dependiendo el tipo de servicios para el cual se realice. ¿Ok? Es importante por esto conocer las herramientas que tenemos, las proporciones de mezcla, cuándo puedo usar, en este caso, uno más tres, cuándo voy a usar uno más dos, y en el caso de FreeStyLift, que sería el único de los tres polvos decolorantes, que voy a tener en la proporción de mezcla uno más uno. Recuerden que este que está en pantallas, en este momento, es nuestro decolorante especial para técnicas a mano alzada. Por eso se llama FreeStyLift, ¿sí? El polvo decolorante como tal, o arcilla decolorante. Entonces, repito, ya que presentamos los tres polvos decolorantes, por ejemplo, en el ejemplo que dimos, en el primer caso de la clienta que teníamos con base natural 3, 6 centímetros de crecimiento, haríamos una técnica, por ejemplo, de retocar las mechas, dijimos, con la misma costura, como siempre lo hemos hecho, pero íbamos a poner platina sobre platina sin dejar espacio, ¿verdad? Un paquetito, y el único cabello que iba a quedar fuera era lo que no seleccioné de la costura. Entonces, va a quedar muy poquito cabello, entre comillas, oscuro, para crear un efecto de balance, que va a tener, obviamente, el color de la base. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahí? Dijimos, cada dos platinas, ese cabello que me queda libre, lo voy a tomar, lo crepo un poquito con las manos y le puedo colocar, por ejemplo, FreeStyLift, para hacer una decoloración que pueda ir en el cabello que ha quedado fuera del papel plata. Entonces, voy a tener una decoloración dentro del papel platino y una decoloración fuera del papel platino con una técnica mano alzada. Entonces, estos dos sistemas de decoloración en paralelo van a hacer que el cabello de mi clienta finalmente termine mucho más claro, ¿ok? Aquí quiero aprovechar y recomendarles, gente hermosa, que ustedes lo saben, de que la decoloración va a determinar su velocidad en función a, uno, el volumen de peróxido que yo elija. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que, perdónenme, que si es que yo, por ejemplo, tengo cuatro volúmenes profesionales que son 10, 20, 30 y 40, todos nosotros sabemos que como profesionales, por lo general, siempre vamos a recomendar las fórmulas más gentiles para nuestro cabello. Y definitivamente sabemos, por ejemplo, que 10 volúmenes, universalmente hablando, hace la acción tono sobre tono, 20 volúmenes aclara un tono, 30 volúmenes aclara dos y 40 volúmenes aclara tres. Esto con una tintura me va a funcionar perfectamente bien, ¿ok? Pero cuando voy a trabajar un decolorante, lo que yo tengo que tomar en cuenta, puntual y específicamente, es que elegir el peróxido, que en este caso se llama óxido alfa-parf, va a depender mucho, uno, de cuán rápido, quiero aclarar, de cuán rápido soy también yo aplicando mis papeles platino, porque tengo que ser consciente en esto, pero una recomendación que nosotros podemos dar siempre por bienestar, por todos los aspectos positivos, no solo para el cabello, sino también para el profesional, es que el decolorante nunca lo usemos con 40 volúmenes, ¿ok? Entonces, si yo voy a hacer una decoloración, por ejemplo, en papel plata o en banditas térmicas, el volumen máximo que yo debo utilizar es el de 30 volúmenes. O sea, yo podría utilizar óxido de 10, podría utilizar óxido de 20, podría utilizar óxido de 30, ¿ok? Pero de ninguna forma, recomiendo ni uso 40 volúmenes para hacer mechas ni en papel plata ni en banda térmica, por la sencilla razón que recuerden ustedes que cuando el producto está actuando, envuelto, prácticamente encapsulado en un papel térmico especial, que puede ser en este caso el papel plata o la banda térmica, definitivamente hay una sensación térmica distinta. La aclaración puede muchas veces acelerarse y muchas veces reaccionar de forma adversa, si es que ustedes no siguen las recomendaciones. Entonces, volvemos a repetir que como principios universales, siempre que vayan a utilizar un decolorante para mechas en papel plata o banda térmica, no usar 40 volúmenes. Puedo usar 10, 20, 30, nada más, respetando la proporción de mezcla que el polvo decolorante me indica. Por ejemplo, en este caso, siete tonos y silif lo puedo usar con cualquiera de estos tres peróxidos, pero la diferencia puntual y específica en ella es que nosotros, por ejemplo, vamos a hacerlo en proporción de mezcla 1 más 2, una unidad de polvo por el doble de óxido alfa-parfa. Entonces, ¿qué nos decía? Que la velocidad de la aclaración dependía de quién? Del volumen de óxido alfa-parfa que yo elija. Quiere decir que siete tonos con 10 aclara, que siete tonos con 20 también aclara y que siete tonos con 30 también va a aclarar. En tiempos reales de acción, si yo, por ejemplo, comparo una sola aplicación de mecha en 10 minutos, abro la mecha que está con Easy Lift siete tonos más 30 y abro al mismo tiempo la otra mecha que en la que apliqué Easy Lift, pero con 20 volúmenes, ¿quién va a aclarar más rápido? El de 30. Pero esto no quiere decir, gente hermosa, que si es que yo, por ejemplo, dejo a 20 volúmenes actuar más tiempo, no vaya a aclarar al mismo nivel de 30 volúmenes. ¿Qué quiere decir esto que a veces puede sonar tan confuso? Que en realidad todos ellos pueden llegar al mismo objetivo. La diferencia será única y específicamente el tiempo. Mientras él de repente demore 60 minutos, por decirles así, para aclarar un fondo naranja, quizás el peróxido del 30 solamente lo hace en 20 minutos. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es importante que nosotros tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque definitivamente la velocidad de la aclaración de un polvo de colorante dependerá del volumen. Entonces, pongámonos a pensar ahí. Si yo soy de las personas que me tomo mi tiempo, soy muy paciente, me gusta conversar con mi clienta mientras estoy trabajando. Quizás ahora vamos a restringirnos un poquito de eso, ¿verdad? Y empecé a montar, empecé a hacer el montaje de mechas y yo veo, por ejemplo, controlando mis tiempos, que terminé de empapelar la parte posterior en 25, casi 30 minutos, siendo generosos. Y voy a empezar a empapelar la zona anterior y me voy a demorar otros 25 minutos o 20 minutos. ¿Ok? Mínimamente habré terminado de empapelar en promedio en 50 minutos. Imagínense ustedes. Entonces, aquí también les aconsejo que ustedes, al igual que yo, seamos conscientes en cuán rápidos, cuánta experiencia, cuánta práctica tenemos al momento de hacer montaje de mechas. ¿Por qué? Si yo sé que conscientemente yo me demoro aproximadamente un par de minutos por cada platino, entonces tengo que tomar en cuenta que si es que yo me voy a demorar, tengo preferiblemente que optar por mi mezcla, ¿sí? Que va a empezar en la parte posterior con un volumen de repente más bajo que me permita a mí tener la tranquilidad, que me permita a mí tener la seguridad de que mientras él está aclarando suavemente, lentamente, por decir así, a mí me va a dar tiempo de que yo pueda luego hacer un montaje correcto en este sector y podamos uniformar la aclaración tanto de la parte posterior como de la zona anterior. ¿Ok? Eso es súper importante que nosotros tomemos en cuenta, mi gente linda, como una recomendación. Dos, ¿de qué otro aspecto o punto que podemos nosotros decir, podemos determinar la velocidad de la aclaración de un decolorante? Definitivamente, de la proporción de mezcla que yo use entre el oxidante y el polvo decolorante. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Que si es que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Todos me están viendo, el polvo decolorante y oxido. Pero imagínense que nuestra proporción de mezcla aquí es uno, normalmente para técnica de mechas es uno más dos. ¿Ok? En uno más dos, yo tengo una aclaración correcta y perfecta. Yo sé que tanto ahí el producto como en el cabello voy a tener una extraordinaria respuesta sin ningún tipo de inconvenientes. Pero imagínense que yo me quise ahorrar los segundos de pesar el producto de medir y simple y llanamente le agregué oxido al cálculo, al ojo, según yo hice una textura cremosita. Que en realidad de ciencia cierta, yo no sé cuánto le puse ni de uno ni del otro producto. Por eso es súper importante que nosotros midamos y pesemos. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Ahora, ¿por qué les decía que va a depender de la proporción de mezcla? Porque a ustedes, al igual que a mí, nos consta que si es que yo preparo un polvo decolorante en uno más dos, su aclaración es tal cual potente y rápida. Pero si yo por ahí de repente le puse más óxido del que debía y lo diluí, por ejemplo, en uno más tres, la aclaración también se hace un poquito más demorada o más lenta. ¿Ok? Entonces, la proporción de mezcla que yo uso entre el polvo y el oxidante definitivamente también determina la aclaración. ¿Ok? Además de esto, tercer punto, ¿qué otro aspecto determina la velocidad del aclarado? Definitivamente, el que el polvo decolorante esté envuelto en un papel térmico, en un papel plata como el aluminio, o esté expuesto a temperatura ambiente, hará la diferencia de aclaración. A todos nosotros nos consta que si es que vamos a trabajar, por ejemplo, una técnica de mechas y yo preparo polvo decolorante con 30 volúmenes, por poner un ejemplo, y voy a tomar algunas mechas envueltas en papel plata y de repente se me ocurre aprovechar ese mismo producto decolorante y tomo algunos cabellos que quedaron fuera del papel aluminio, de repente los crepo solo con la mano y coloco el decolorante con las manos o con la ayuda de pincel para crear un efecto de desgaste, como en este caso recomendamos. ¿Qué va a pasar? El cabello que esté expuesto a temperatura ambiente definitivamente va a aclarar menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está expuesto a temperatura ambiente y lo que nosotros sabemos es que la temperatura del ambiente podría influir de alguna u otra forma en la situación de aclarado, más no nunca determinarlo, ¿ok? Pero a todos nos consta que si hacemos ese ejercicio y ponemos el polvo decolorante, el mismo polvo decolorante, digamos Easy Leaf, con 30 volúmenes y a uno lo colocamos envuelto en papel platino y al otro lo dejamos expuesto y a los 10 minutos observamos definitivamente la mecha que está con el papel platino va a aclarar mucho más rápido, mientras que la mecha que está expuesta a temperatura ambiente va a tener una buena aclaración, pero mucho más controlada, ¿ok? Si nosotros utilizamos las técnicas a mano alzada de forma objetiva, nos sirven para en todo momento una técnica a mano estar controlando la situación. Por ejemplo, si yo tengo cabellos un tanto más porosos, un tanto más frágiles, a mí me conviene tener a ese cabello al alcance de mi vista. ¿Qué quiere decir? Si yo lo envuelvo y por ahí pasaron 15 minutos, en 15 minutos puede pasar lo que no pasó en una hora. Entonces puede que en 15 minutos ese cabello se sobre procesó, se sensibilizó y se puede cortar químicamente. Lo que no va a pasar, por ejemplo, si yo apliqué el decolorante y en todo momento estuve viendo la evolución del aclarado, ¿ok? Entonces es súper importante que nosotros tomemos en cuenta, gente hermosa, que la velocidad del aclarado también lo determinamos si es que el decolorante está envuelto en un papel térmico o si está expuesto a temperatura ambiente. Claramente, el decolorante que esté envuelto en papel plata o banda térmica aclarará con mucha más facilidad. Mientras que el decolorante que va a estar expuesto en este caso, por ejemplo, a temperatura ambiente, como todos nosotros sabemos, definitivamente tendrá una aclaración completamente distinta, ¿ok? Va a aclarar también, pero quizás no lo haga tan rápidamente como lo hace en este caso, como lo hace en este caso, pues, el cabello que está con la decoloración envuelta en el papel planta, ¿ok? Entonces eso es súper importante que por favor lo tomen en cuenta, ¿sí? La recomendación que nosotros hacíamos, yo no sé si de repente se pueda un poquito ver en el gráfico, ustedes se van a dar cuenta, en el montaje tenemos ahí, puntualidad específicamente, una cabecita, ¿se aprecia, verdad? Una cabecita al costado del efecto de la modelo donde tenemos una plantilla con el gráfico, que en este caso sería el esquema que les recomiendo para trabajar las mechas en este caso de, en esta situación, ¿ok? Entonces, puntualidad específicamente, como ven, mechas tejidas, ¿sí? Y a la tercera, puntualidad específicamente, lo que nosotros vamos a tener es, en realidad, un efecto de balayage con mano alzada para que nosotros podamos alcanzar un resultado siempre, siempre más claro, ¿no? Porque ese es el deseo de la clienta que quiere de repente un efecto de cabello más claro. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que nosotros lograríamos? Esto de aquí que ustedes pueden ver. Simplemente, no tienes tiempo para hacerlo. En el primer paso, hacemos las mechas tejidas. En el segundo, recuerdo, en cada dos platinos tejidos, cojo el cabello que no fue seleccionado en la costura y le pongo una técnica de decoloración a mano alzada. Ambos para crear un efecto de cabello mucho más rubio. La intención puntual y específica es esa para que nosotros podamos darle a nuestros clientes, como dicen, una solución siempre y cuando tengan como resultado un cabello mucho más claro. Esto está indicado puntual y específicamente para la clienta que nunca está conforme con el rubio, que siempre quiere estar más rubio. Entonces, una forma segura de hacerlo es que cada vez que venga a retocar sus mechas para que pueda tener un efecto más rubio, como decíamos, el que haya más pelo oscuro y más pelo claro de qué depende, de la distancia del platino entre el platino. Entonces, si yo quiero que se vea todo un efecto rubio, no voy a dejar espacio entre mecha y mecha que tejo. El único cabello que va a quedar fuera de la mecha es lo que yo no selecciono en la costura, que va a ser muy poquito cabello que va a quedar fuera. Y entonces, las sugerencias que de ese cabello que queda fuera, cada dos platinas, tomo el cabello, lo crepo un poquito y le pongo decolorante a mano alzada para crear todavía el efecto más claro. ¿Ok? Eso con la intención de hacer un retoque siempre y cuando la clienta busque, como dijimos, un resultado muchísimo más claro. Hasta aquí espero, gente hermosa, que podamos estar siendo claros con la comunicación, con el mensaje que queremos dar. La intención puntual y específica es que nosotros podamos tener alternativas de servicio, porque definitivamente cada uno de nosotros como profesionales tenemos conocimientos, tenemos información y tenemos técnicas diversas. Pero ¿por qué no tener una opción más que considerar cuando de repente ahora, que después de la cuarentena, mi clienta venga con unas mega raíces y me diga, lo repensé, quiero ser más rubia? Entonces, puede ser esta una alternativa de trabajo súper, súper interesante. ¿Ok? Eso es súper importante. Voy a aprovechar entonces en básicamente saludar a todas las personas que me acompañan hoy. Tenemos acá a Diana Rivera, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, quienes más están acá, Jacqueline San Martín, Amaritza Tinoco, Aurora Isabel, que están por acá compartiendo. Está Lisbeth Muñoz, está Cecilia Ávila. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos siempre. Muy agradecida. Judith Rodríguez, está también Dionisia Quillas, está Charito Molca, está Nancy Pecho, está Clarita Malca, de Trujillo. Qué bueno, me encanta eso. Y no, este, quiero también aprovechar en comentarles de que para nosotros poder conversar un poquitito más es que tenemos el apoyo de todo el team técnico que internamente, tanto Eduincito, Fiorella y demás, nos están colaborando con algunas respuestas urgentes que puedan haber. Pero yo también al final de la transmisión voy a revisar algunas otras. Si es que hay algo en lo que yo pueda aportar, también lo voy a hacer al término de la transmisión en vivo, ¿ok? Entonces es súper importante que sepan eso, ¿sí? Muchísimas gracias entonces a todas las personas que nos están acompañando, como dijimos. Y bueno, vamos a seguir hablando de nuestro tema de retoque de mechas, ¿ok? Guillermo Suárez Delgado dice, saludos desde Portugal. Muchas, muchas gracias. Rosa Amelia, María Jesús, María Jesús Manchari, está este, ¿qué dice acá? Loani Salón, está Martín Vargas, entre otros. Bueno, Izumi, a Izumi también la vemos en muchas de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias, Izumi, por acompañarnos siempre, igual a cada una de las personas que definitivamente nos acompañan día a día, ¿ok? Entonces eso es para nosotros el mejor combustible, como siempre digo, es el mejor aliciente que tenemos para seguir haciendo lo que hacemos. Muchas, muchas gracias, gente. Y bueno, vamos a seguir. Habíamos hablado del primer caso, del primer caso, donde la clienta, como decíamos, quiere ser más rubia, no está contenta con su resultado. Entonces viene después de la cuarentena y ya dimos una forma para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces claramente, una vez que nosotros hiciéramos la decoloración en las mechas, pusimos claramente, en este caso, pues, los efectos de balayage a mano alzada, con el polvo decolorante que ahí yo les recomendaría a título personal, que les va a dejar trabajar increíble, es para las mechas costuradas, Easy Lift 7 tonos, y para el balayage a mano alzada, Freestyle Lift, ¿sí? Una vez que la aclaración logre el objetivo que yo estoy buscando, el siguiente paso será realizar un lavado perfecto. Recuerden que es importante que después de una decoloración, nosotros tengamos que retirar por completo el polvo decolorante. Esto es súper importante. La gente que ha tenido oportunidad de compartir un taller con nosotros en el centro técnico, sabe que les insistimos en la forma de retirar del polvo decolorante. No es un lavado que vaya enfocado al cuero cabelludo, sino es un lavado que va enfocado a la fibra capilar, porque yo necesito es limpiar por completo la fibra capilar. Entonces, para esto, yo les aconsejo puntual y específicamente el shampoo semidilino reconstrucción, que se llama Reparative Low Shampoo. La gran mayoría de ustedes lo va a ubicar puntual y específicamente por el color del empaque, y es el color verde oscuro. ¿Por qué es verde oscuro este shampoo? Porque tiene como un activo de beneficio a la médula del bambú, ¿ok? Reparative Low Shampoo es un shampoo de limpieza muy delicada, con bases lavantes gentiles y suaves, que tiene toda una tecnología inmersa, como es Urban Defense Pro, Shine, en este caso Color Fix Complex y Shine Fix Complex. Complejo de brillo, complejo protector de color, escudo anticontaminación, pero además la médula del bambú, que es considerado el hierro de la naturaleza. Entonces, este es el shampoo que nosotros recomendamos puntual y específicamente para hacer una higiene correcta en un cabello durante el proceso de decoloración. ¿Cuál es la forma? Usted aplica, primero retira todo el decolorante con abundante agua, siempre temperada, ni tibia, ni caliente, ni fría. Ninguna de las temperaturas extremas es buena. El agua temperada es aquella temperatura de agua que tu piel no siente nada, ni frío, ni caliente. Es como que la tolera perfectamente, ¿ok? Esa que llamamos a veces templadita. Entonces, vamos a enjuagar absolutamente todo el decolorante. Vamos a retirarlo por completo y después de ello lo que nosotros vamos a hacer es colocar una pequeña cantidad de shampoo, Reparative Low Shampoo en la palma de las manos, emulsionarlo bien por espacio de unos 30 segundos hasta que el producto logre una textura espuma y crema. Un mousse espumoso, por decirlo así, porque cambia. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en toda la fibra y voy a empezar a hacer una emulsión. Como todo el cabello estará humedecido, la espuma inclusive va a llegar a la piel. Pero mi enfoque no tiene que estar para limpiar la piel. Porque recuerden que después de aclarar, ¿qué voy a tener que hacer? Tonalizar o matizar. Entonces, claramente, yo voy a seguir utilizando un químico después de retirar el polvo decolorante. Y me conviene que la piel quede en perfecto estado, o sea, que no le retiremos su manto protector. Por esta razón es que no vamos a enfocar lavar la piel cabelluda, sino simple y llanamente la fibra. Bien emulsionado, bien masajeado, enjuago completa y abundantemente con agua igual siempre temperada. Y vuelvo a aplicar una segunda carga de este mismo shampoo. Emulsionándolo, hago una espuma generosa que cubra desde la raíz a la punta y la dejo reposar por 5 minutos. Dejo reposar por 5 minutos sin necesidad ya de yo tener que masajear o activar el producto y dejo que el shampoo haga la magia. Y ustedes se van a dar cuenta que al final peinan con las manos, ese cabello queda desenredadito, libre de residuos de polvo decolorante. Pueden inclusive olerlo y no va a oler a polvo decolorante, que es lo más importante porque a veces ahí es donde muchos de nosotros fracasamos o nos equivocamos porque estamos contra el tiempo e hicimos un lavadito rápido nada más y el polvo decolorante se quedó por ahí encriptado en la estructura y cuando usted pone el color empieza a hacer travesuras porque hay residuos de estos agentes presentes en el polvo decolorante. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esa recomendación. Una doble carga del shampoo Semidilino Reconstruction que se llama Reparative Low Shampoo, el shampoo verde. En breve se los muestro para que ustedes puedan conocerlo, ¿ok? Para que ustedes puedan definitivamente identificarlo y para quien ya lo identifica, es un verde justamente como el color de la blusa que tengo hoy que se llama Reparative Low Shampoo. ¿Estamos bien gente hermosa? ¿Me pueden ver claro? ¿Me escuchan claro? ¿Sí? Deditos arriba si es que me escuchan claro, por favor, que es importante saberlo, ¿ok? Entonces, una vez que yo aclaré, retiré todo, hice la higiene correcta con Reparative Low Shampoo de Semidilino, después lo que yo voy a hacer es quitar bien el exceso de humedad con la toalla y lo que voy a hacer es tonalizar o matizar. Para la tonalización o la matización de las mechas de todo el cabello decolorado en general, nosotros recomendamos y aconsejamos una coloración que consideramos es la más sublime de las coloraciones y es que me estoy refiriendo puntual y específicamente a Colorwear. Esta coloración que muchos de ustedes seguramente conocen, ya algunos lo deben trabajar en sus salones de belleza, que nos ofrece una paleta de colores de más de 48 alternativas para que ustedes puedan tener diferentes alternativas en las que puedan elegir dependiendo el deseo que ustedes tengan como objetivo que hayan trazado juntamente con la clienta. Esta coloración es una coloración libre de amoníaco, una coloración que trabaja además con dos activadores especiales, el activador de 5 volúmenes para hacer la acción tono sobre tono, que es este de aquí, y el activador de 15 volúmenes, que es el que me va a ayudar para poder hacer hasta la aclaración de un tono. Entonces, es súper importante que nosotros tomemos en cuenta que son dos activadores los que nosotros vamos a tener para poder trabajar. En el caso de mechas, en el caso de mechas puntual y específicamente claras, después de una decoloración, dependiendo del fondo de aclaración que hayan logrado, tenemos colores hermosos para poder matizar esas mechas o tonalizarlas, como por ejemplo los .21 que están aquí en la carta, 7.21, 8.21 y también tenemos en este caso, por ejemplo, el 10.21 y el 10.02. Estos cuatro colorcitos acá, 7, 9, 21, 10, 21 y 10.02. Estos son los cuatro colores que ustedes van a tener, 1, 2, 3, 4, todos estos de acá. Esto es para que ustedes puedan utilizarlos. En el caso de matización de mechas es increíble, es espectacular. Entonces, pensemos que tranquilamente, si todo el cabello quedó perfectamente claro para hacer una tonalización, si yo quisiera respetar esa pequeña cantidad de crecimiento para que se pueda ver natural, yo podría utilizarlo solamente con cinco volúmenes y crear esa sensación de un tono natural pequeñísimo que es el que va a quedar en la zona del crecimiento y todo el resto de cabello que podría quedar rubio. O en su defecto, si es que yo por ahí veo algunos cabellitos oscuros en la zona de las mechas que he retocado y yo quisiera darle una sensación de aclaración sutil que se vea como que marroncito para que armonice mejor con la base, entonces en esa situación acudo al activador de 15 volúmenes, ¿ok? Vuelvo a repetir. Una vez ya habiendo decolorado, ya habiendo retirado el decolorante de forma correcta sobre el cabello bien limpio, ligeramente húmedo, solo seco con toalla, tengo dos opciones. Si quiero mantener ese efecto, que tenga por ahí alguna sensación de cabellito natural como un efecto de falso crecimiento, preparo el color elegido solo con cinco volúmenes. O en su defecto, si yo quiero crear igual una sensación, pero un poquito más clara para que se vaya viendo más rubia, que es el deseo de la clienta, me conviene hacerlo entonces con el color más 15 volúmenes, ¿ok? La proporción de mezcla que tenemos para color wear es uno más dos. Quiere decir que es una unidad de tintura por el doble de activador, ya sea de cinco o de 15 volúmenes. Claro está que si es que elijo el de 15, voy a lograr un color un poco más luminoso, ¿no? Como un efecto más clear, más traslúcido, por decirlo así, y queda muy bonito sobre todo cuando el deseo de nuestras clientas es ser rubia, ¿ok? Entonces, en ese sentido es súper importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿sí? Súper, súper importante. Bueno, espero que vayamos de repente por ahí ayudando con tener algunas ideas. Vamos a plantear un segundo caso. ¿Les parece gente hermosa? Imagínense que nuestro primer caso fue el de la clienta que nunca estaba conforme con el rubio y cada vez que visita el salón quiere ser más rubia. Pero veamos un segundo caso. Vámonos a lo opuesto de la moneda. Vámonos a la situación en que la clienta, después de los largos meses de cuarentena, más su crecimiento como tal, vuelve a la peluquería y tiene, y tiene en este caso, por ejemplo, ¿no? Vio su crecimiento y como que dijo, como que quiero volver a mi cabello natural. Como que mira, todo este tiempo que descansé, que me dejé de teñir, la verdad que ya ni me acordaba cómo era mi cabello natural y ahora que lo he visto como que me gusta y me gustaría volver a mi cabello natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo que actuar yo con psicología para mi cliente. Si está rubia, muy rubia, digamos tipo 8, 9 o 10 rubia, su base oscura, si es que yo la oscurezco de golpe a un color natural, pueden pasar dos cosas. Que el efecto sea demasiado drástico y que ella cuando se mire al espejo no se reconozca, ¿sí? Que puede pasar a menudo porque así como ella dijo, mira, me vi las raíces oscuras y como que las extraño y como que quiero volver. También cuando tú le pongas de golpe un color oscuro, se va a mirar al espejo y va a decir, como que no soy yo, no me reconozco, ¿ok? Entonces, ¿qué sugerimos en ese tipo de situaciones, mi gente? Que vayamos a la inversa. Así como en el primer caso sugerimos mechas, tejidas y mechas a mano libre, en este caso vamos a trabajar con negativos. Vamos a trabajar con colores en la base que ya está clara, que nos permitan oscurecer pero de forma progresiva y gradual, para crear una sensación óptica que nos permita tener una degradación de tonos desde lo más clarito que tenía hasta su base natural, ¿ok? Entonces, para esto, repito, vamos a trabajar puntual y específicamente haciendo negativos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todos nosotros sabemos, un negativo, es trabajar técnicas envueltas en papel plata o banda térmica para poderlo localizar, pero en lugar de ponerle decolorante, lo que hacemos es ponerle un tono más claro que la base natural de nuestra clienta y de preferencia con una tonalidad un tanto glaseada, para evitar que el cabello de repente pueda correr el riesgo de que se torne luego plomiso o grisáceo en esos sectores claros, puesto que no estoy haciendo una repigmentación, ¿ok? Entonces, en ese caso y en esa situación, lo que nosotros aconsejaríamos es, igual, hacemos el diagnóstico que es fundamental. Como dijimos al inicio, lo que vamos a hacer es valorar la condición de la piel y la fibra capilar. Recuerden, gente hermosa, que es muy importante el diagnóstico porque de él voy a sacar información valiosa que me permita determinar qué técnica voy a emplear y qué herramientas son las más seguras para ayudarme a aclarar ese cabello de forma concreta, correcta y sin ponerlo en riesgo, ¿ok? Una vez que hice el diagnóstico, secciono la cabecita en cuadrantes y lo que yo voy a hacer es jugar con negativos y voy a trabajar. Imaginemos que la base de mi cliente es un 3. Tiene 6 centímetros de crecimiento. El color en las puntas, todo se ve con una aclaración de nivel 8. Quizás anteriormente fue rubia porque le hicieron un balayage, le hicieron una técnica de estas de desgaste que le quedó muy lindo, toda rubia, con una sensación de marroncitos aquí, pero ahora que estuvo en la cuarentena con varios meses de haberse dejado de retocar, quiere recuperar su tono natural. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos el tono natural. ¿Cuál es el tono natural que acabamos de decir de nuestra cliente imaginaria? 3. ¿Cuál es la recomendación que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, que entre la base natural y el color más claro de las mechas, busquemos un intermedio. La base natural de nuestra clienta es un 3. Las mechas son en altura 8 o lo más claro de su cabello está en altura 8. Digamos que entre el 3 y el 8, ¿cuántos tonos hay de diferencia? 4, 5, 6, 7 y 8. Hay aproximadamente 5 tonos, ¿ok? Lo que nosotros vamos a ir, por ejemplo, 8, a la mitad estaríamos en 4 y 4 es un tono por encima del tono natural de nuestra clienta, ¿ok? Puede ser un 4, pero tratemos de que no sean colores, por ejemplo, compactos como los naturales. Tratemos de que no sean colores de repente fríos. Por ejemplo, hay mucha gente que puede encontrar cenizos en altura 4. No les recomiendo porque este cabellito que está claro en nivel 8 de repente pueda virar a un reflejo no agradable. Entonces, yo me iría con un 4, 3, si es que tienen un 4, 32, un marroncito de estos glaseados que sería súper espectacular e inclusive podríamos utilizar un tonito más, un 5, 32, por ejemplo, ¿sí? En color wear, yo optaría si es que mi clienta tiene una base natural 3, castaño oscura. En los marrones más oscuritos que tengo justamente, miren, está el 5.32. No sé si se aprecia ahí. Ahí, exactamente. El 5.32, ¿ok? Y ese lo voy a colocar o lo voy a preparar en una fórmula distinta a la que regularmente se usa color wear. Hace un par de minutos escucharon que les decía que color wear se usa en fórmula 1 más 2, pero en este caso donde yo quiero hacer negativos sin tener que repigmentar, lo que yo voy a hacer es trabajar la proporción de mezcla 1 más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Un tubo de 5.32 más la cantidad misma del tinte, pero con el activador de 5. Entonces, si usé un tubo son 60 gramos de tinte 5.32 de color wear y voy a colocarle 60 ml del activador de 5 volúmenes. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a poner mechas que vayan. Dejo una mecha clara del nivel 8 de la base, espacio una mecha 5.32. Si es que yo deseo, cada dos negativos podría colocar un decolorado, un papel plata o una banda térmica con decolorante del volumen más bajo para poder destacar nada más algunas lucecitas, como dicen que por ahí intermitentemente puedan de todas maneras darle un poquito de claridad. Entonces, imagínense que nuestra clienta estaba más o menos así, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos luego, por ejemplo, es esto. Y si es que ustedes pueden ver en el gráfico que tienen al costado, no sé si se aprecia el gráfico, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta de que vamos a hacer negativos, marrón, marrón y luego una mechita que puede ir con decolorante del volumen más bajito para que luego nosotros podamos armonizar toda la base, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir que en este caso, por ejemplo, haríamos marrón 1. Recuerden que la base de nuestra clienta sería una base natural 3. ¿Sí? ¿Sí se aprecia algo ahí? Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Entonces, estamos bien, ¿ok? Entonces, ese sería el gráfico que estoy compartiendo y les estoy comentando, ¿ok? Tranquilo y perfectamente, lo que nosotros vamos a hacer son negativos, pero para no crear una sensación tan drástica de un color que estaba en un nivel 8 y que de golpe pasó a un 5 y que de repente la clienta luego no, como que no soy yo. Entonces, lo que les sugiero es que de repente ustedes, por cada dos platinos de negativos, igual coloquen un platinito con polvo decolorante y el volumen más bajito. Por eso es que el gráfico ahí tienen dos bandas marrones y una banda beige, ¿ok? No sé si se aprecia ahí en el gráfico como tal. Miren cuál era nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida era este, un cabello todo rubio, claro. Y claramente, lo que nosotros queremos aquí es que luego el cabellito pueda verse con un efecto más natural, porque lo que la clienta quiere es recuperar su cabello natural, ¿ok? Entonces, es súper importante que nosotros de repente lo consideremos como una recomendación puntual, para que el resultado pueda claramente verse mucho más, mucho más armonioso como tal. Volvemos a repetir entonces el caso. La clienta que tiene su base natural 3, 6 centímetros de crecimiento, para que no se vea el corte ahí, ¿verdad? Tiene las puntas de nivel 8 y ella quiere recuperar progresivamente su cabello natural. Quiere como que regresar a un tono natural, no necesariamente al de ella, que es un castaño oscuro. Por eso es que decimos. Esta técnica me va a servir para volver a lo natural, pero ¿qué hago? Identifico la base natural de mi clienta. ¿Cuál era? 3. Y voy a ir por un tono por encima, sería 4. La base más clara de mi cliente, el color más claro de mi clienta, es un 8. Del 8 al 3, que es el punto de partida, hay 5 tonos de diferencia. Voy a ir a un color intermedio, que como les decía, el 4 cumple la regla de ser un tono más claro del 3. Pero puedo también en su defecto trabajar con un 5, 5.32, un 5.3, un 5.35, un 5.53. Mezcla, por ejemplo, del 5.35 más el 5.1, el 5.53 más el 5.1. Lo que aconsejamos es que cuando voy a oscurecer sin repigmentar un cabello claro, tengan mucho cuidado al momento de utilizar colores fríos. Porque los colores fríos, cuando van a caer sobre fondos claros, muchas veces viran a colores grisáceos, verdosos, plomizos, azulados o nacarados, que muchas veces pueden ensuciar el resultado final. Entonces, lo que yo les sugiero aquí puntual y específicamente, por favor, es que siempre tomen un tono más claro, o uno o dos tonos máximo más claros de la base, y usen un tinte de preferencia como color wear. Y la fórmula que regularmente es de color wear, que es 1 más 2, ahora lo vamos a hacer en 1 más 1, para ser negativos. Pero para no perder del todo el efecto de luz y que por ahí nos queden algunos destellitos, voy a separar. Entonces, base, mecha oscura y mecha clara. Base, mecha oscura y mecha clara. O voy, mecha oscura, base y mecha clara. Entonces, puedo ir alternando en función a mi deseo y a mi necesidad. Pero lo que yo quisiera y sugeriría, para que no del todo de rubia pasó a morena sin ninguna gracia, es que por ahí ustedes estratégicamente cada dos platinas de negativos, coloquen una platinita con polvito de colorante, ¿no? En este caso, del más bajito, por ejemplo, 10 volúmenes nada más, en 1 más 2, de repente, para que limpie un poquito ahí algunas mechitas más claras, ¿no? Y si lo quieren hacer más natural todavía, entonces sería una mecha completa en negativo, 5.32. La otra, pueden ponerle 5.32 difuminado hasta los medios y en las puntas le pueden poner un color claro, ¿no? Que sería el que finalmente van a colocar ustedes. Y en la parte clarita, como les decía, una pequeña decoloración para mantenerla clarita no estaría de más, ¿ok? Entonces, eso sería súper importante como una recomendación para que ustedes de repente puedan hacer un efecto de retroceso. Yo sé que en muchos de los casos, cuando queremos oscurecer un cabello claro, tenemos que acudir a la técnica de repigmentación. Pero en muchos de los casos, como vuelvo a repetir, sobre todo en este tipo de situaciones donde la clienta quiere un trabajo personalizado de mechas, repigmentar todo el cabello para luego aclararlo y luego oscurecerlo va a ser más complicado. Entonces, hay otro camino que nos puede ayudar de repente a solucionar este tipo de situaciones. ¿Y qué se recomienda ahí? Que usted ponga un tono más claro del color más oscuro que tiene la clienta para que pueda hacer una, pueda oscurecer usted de repente, pero en una mezcla de productos uno más uno, cosa que de esa forma el color queda intenso y la recomendación es que no usen ni colores naturales fríos ni reflejos fríos para no tener ningún tipo de virajes. ¿Ok? Entonces, en esa situación, para los negativos siempre recomendamos que la más, el tinte más adecuado en este caso sería siempre color wear con cinco volúmenes. Siempre va a ser la mejor opción. Es la más sublime de las coloraciones. Recuerden que la carga alcalina que tiene color wear es la de un tono sobre tono. Su función no está enfocada en una aclaración, sino es básicamente un producto que nos va a servir con una extraordinaria riqueza de pigmentos que puede hacer que el cabello pueda oscurecer de forma segura. Y el color reflejo que le sugerí, el 5.32 o en su defecto, el 5.35, por ejemplo, tres partes de 5.35 por una partecita nada más de un cenicito, puede hacer que usted tenga un marrón café hermoso que pueda ayudarle para hacer estos negativos sin el riesgo de que el cabello pueda tornarse gris, plomiso o verdoso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es súper importante, gente hermosa, que ustedes puedan tomar en cuenta esas recomendaciones para poder hacer uso siempre de, en este caso, pues, de los productos de la forma correcta. ¿Ok? Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Está igual como les dije, en mis compañeros, todo el team técnico está internamente, respondiendo las preguntas y consultas que ustedes hacen. Yo igual quiero aprovechar y agradecer. Dice a Milagros J.F. Vilca, a Mónica Cecilia, a Isabel Suárez nuevamente, Nancy Pecho, a ver, Marisol Bustamante, Araceli Gutiérrez, a Rosa Morela, ahí está Eduincito respondiendo también, Mariana Rodríguez, Charito Malca, entre otros. Álvaro Estilos, Álvaro Estilos Maza, me dice, Berenice, Charito, y a todos los que nos están acompañando, gente hermosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias. Ah, y aquí está Joan Denise, mi querida amiga, un fuerte abrazo a distancia, a Pilar, a Pilar Mac, y a Sonia Santos, Judith Chaparro, Gabriela Flores, y a todos cuando nos están acompañando, gente hermosa, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿ok? Entonces, esa sería una alternativa que tenemos para brindarles cuando nosotros queremos de repente hacer o lograr colores de repente con efectos de recuperar nuestra base natural. Como dijimos aquí, el punto de partida, como ustedes ven, y planos y punto de llegada. ¿Cuál es el objetivo aquí? Por ejemplo, puntual y específicamente, lo que nosotros queremos con este tipo de trabajos con efectos negativos es que ustedes puedan lograr de hacer cabellos que estaban claros, llevarnos a una sensación mucho más natural como tal, ¿ok? Es súper importante que nosotros en este tipo de situaciones, por ejemplo, podamos contar siempre con alternativas de trabajo y con las herramientas más adecuadas y sofisticadas, que en este caso sería ColorWeb. Tenemos en Evolution una coloración extraordinaria, pero definitivamente aquí la más sublime de las coloraciones que es ColorWeb nos permitirá puntual y específicamente hacer de que nuestros trabajos tengan siempre resultados extraordinarios como tal, ¿ok, mi gente? Entonces, vamos a ir a un tercer caso. Imagínense que ya vimos el primero de la clienta que nunca estaba conforme con ser rubia y quería más rubia y dimos la solución con ella. Mechas continuas tejidas y con todo el poquito cabello que quedaba libre, un balayage a mano alzada para luego matizar con un tono claro y crear una sensación óptica de un rubio cada vez más rubio. Segundo caso, la clienta que quiso retornar a lo natural. Tenía cabello claro de nivel 8 y ella quería retornar a lo natural, pero sin dejar de tener por ahí algunos destellitos, alguna iluminación. ¿Qué sugerimos? Ir en retroceso. Así como en algunos casos vamos con decoloración, ahora lo que vamos a hacer es ir con colores negativos. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones? No uses colores intensos o fríos. No uses colores naturales para oscurecer ese cabello porque puedes tener un resultado demasiado frío. La recomendación ahí es que utilices un tono intermedio entre el color de base y el color más claro, ¿sí? Sacas una media y, digamos, a la mitad de ellos dos vas a elegir un tono. Ese es el que te va a servir para hacer los negativos, ¿ok? Haciendo un pequeño resumen. Y lo que normalmente vas a hacer para hacer el negativo es romper un poco la regla de la tintura. Aquí te recomendamos color web. Su proporción de mezcla es 1 más 2, pero en esta situación te vamos a aconsejar que lo hagas en 1 más 1. ¿Esto para qué? Para que puedas oscurecer ese cabello que estaba claro en nivel 8 sin necesidad de hacer una repigmentación. 1. 2. ¿Por qué vamos a optar por los reflejos tropicales como el 5.32 o el 5.35 más una pequeñísima cantidad de cenicito en mezcla al 5.35? ¿Por qué? Para evitar que los colores viren a verde, a verde hoja, a gris verdoso o a gris azul, que se puedan tornar en esas partes decoloradas, obviamente, y puedan crear una sensación un tanto gris y de cabello viejo. Entonces, como no queremos eso, por eso optamos por los matices 5.32 o 5.35 o 5.53, ¿ok? Que le van a dar cierta tropicalidad al color. Después de eso, ¿qué sugeríamos? Que entre cada 2 o 3 negativos ya ustedes determinarán. Ustedes separen un cabellito, una mechita, puede ser de repente difuminadas solamente las puntas, y le pongan el decolorante, por ejemplo, siete tonos con el volumen más bajito. ¿Para qué? Para limpiar algunas de esas mechitas que están de nivel 8, pero seguramente tienen residuo de tinte, y al limpiarlas, ustedes van a crear un efecto de unos destellitos de luz intermitentes que jueguen y que combinen armoniosamente con el color de base que ahora están creando, ¿ok? Entonces, va a quedar un resultado bastante agradable. De la rubia va a terminar en una morena, pero no en una morena monocromática, sino en una morena que vaya de oscuro a marroncitos claros y por ahí algunas chispitas de luz para no perder de todo el efecto y la gracia. Dicho sea de paso, también pensemos siempre en alternativas que sean estratégicas para nosotros y que hagan que el cliente siempre dependa, en el buen sentido de la palabra, de su estilista, ¿ok? Que siempre su estilista sea la persona necesaria e indispensable para ella para poderse mantener con sus cabellos súper, súper en buen estado y con un color extraordinario, ¿ok? Y ese sería el segundo caso. El tercer caso es cuando queremos crear un balance. Tengo la situación en que no quiero ser ni muy rubia, ni quiero ser o tener el cabello marrón oscuro natural. Quiero como un justo equilibrio, ni tan tan, ni muy muy, ni tan rubia, ni muy morena. Quiero un equilibrio correcto, el balance justo de luces y de sombras, ¿ok? Entonces, imaginemos también que en este caso tenemos una situación distinta. Quizás realizamos un trabajo, la clienta está de tantas mechas que se hizo, terminó rubia. Esto nos puede pasar, por ejemplo, en la clienta que se hace costuras constantemente o la clienta que cada cuatro meses más o menos va a la peluquería y te dice, vuélveme a hacer mechitas y uno de repente opta por la técnica del gorro y vuelve a sacar y termina con mechas aquí, pero las puntas cada vez más rubias, cada vez más rubias y cada vez más rubias. ¿Por qué? Porque hicimos mecha sobre mecha sobre mecha y sobre mecha. Entonces, para evitar esa sobrecarga y ese desbalance de luces, lo que nosotros sugerimos es el retoque de mechas, que en costuras retocamos solo el crecimiento sin tocar la parte clara. No vamos a obtener esto, siempre digo. Quizás vamos a obtener esto, ¿ok? Pero va a haber un justo equilibrio. Repito, no vamos a obtener esto, no van a quedar los colores así, la mecha de hace seis meses que va a empatar con la otra, no, eso es imposible, pero lo que sí vamos a lograr seguramente es que haya un balance, un equilibrio entre sombras y luces, ¿ok? Entonces, en la gorra se pone el gorrito, se vuelve a sacar las mechitas y se decolora solo el tramo del crecimiento. O en el platino se coloca, en este caso, el cabellito, ¿verdad? Se hace la costura y se pone el decolorante solo en el tramo del crecimiento para que nosotros podamos hacer un balance como tal. Pero imaginemos que en este caso la clienta te dice, sí, mira, como que está todo súper espectacular, pero el tema es el siguiente, ya me siento demasiado rubia. Y la verdad que en esta cuarentena he tenido tiempo de contarme un poco más las pecas, los lunares y todo lo demás, y es como que siento que el rubio me hace muy grande, me hace ver mayor, me hace ver como que con más años de los que yo realmente tengo, ¿ok? Entonces, me gustaría, o sea, no quiero desligarme del todo del rubio, pero tampoco quiero ser morena morena, ¿ok? Entonces, ¿qué recomendamos en ese tipo de situaciones? Gracias, amor. En ese tipo de situaciones, yo les aconsejo lo siguiente, ¿vean? Imagínense ustedes, planteemos el formato de la siguiente manera. Nuestra clienta llegó así, con una sensación de rubios, ¿ok? Y lo que nosotros vamos a hacer es esto, vamos a crear un efecto de balance, vamos a crear una sensación de cabellos más naturales sin renunciar a los rubios. Entonces, como pueden ver el diagrama del, en este caso del gráfico de mechas o el diagrama de las mechas, ustedes se dan cuenta que por cada dos costuras, dos papeles platino con costuras o mechas tejidas, hay una, hay una mecha que va a tener una difuminación y decoloración. ¿A qué me refiero? En este caso, lo de las mechas en papel plata que están con, con el, con las mechas tejidas llevan decolorante. Cada dos platinos tejidos, voy a hacer una mecha que puntual y específicamente en este caso, a ver, ahí está, ¿ya salió? A ver, sí, ya sale, fíjate, por favor. Estaba como un poco tardía la imagen, ¿ok? Entonces, ven en el esquema, en el gráfico, ahí se van a dar cuenta, ahora sí, porque justo estaba hablando por ahí, y entonces se dan cuenta de que hay dos platinas tejidas y hay una platina que lleva color de base y el color más claro en las puntas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como nuestra clienta tiene posiblemente ahí un pequeño crecimiento y todo su cabello se ve claro, claro, claro. Digamos que su base natural es como un tono 4, castaño mediano, 6 centímetros de crecimiento, póngale ojo, ya, los tres meses de cuarentena, cuatro meses, póngale. Y todo esto de acá se ve como entre 9 y 10, 8, 9 y 10, súper claros. ¿Por qué? Porque ese efecto claro lo logró de mechas y mechas sobre mechas y sobre mechas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ella nos pide un equilibrio, quiere rubio y quiere moreno, pero lo quiere en equilibrio. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Seccione los cuadrantes que requiera según el orden que necesite trabajar. Va a utilizar polvo de colorante, aquí nuevamente recomiendo Easy Lift 7 tonos y va a retocar las mechas, ¿sí? Uno, dos, para retocar, sin tocar todavía las puntas de los cabellos claros, solamente el retoque de las mechas. En el tercer platino, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a elegir un tono más claro que la base. ¿Cuál era su base natural? Cuatro. ¿Qué color vamos a elegir? Cinco. Puede ser un 5.3, puede ser un 5.32, puede ser un 5, en este caso 5.32 está perfecto, o 5.32 más 5.1, ¿por qué no? De color wear igual. Y lo vamos a aplicar de medios, de raíz a medios. Y para las puntas de esa misma mecha, vamos a elegir un tono a la altura de las mechas, digamos un 9.21, y lo vamos a aplicar en las puntas. Entonces, aquí 5.32 y aquí 9.21. Y ese tercer platino va a ir con un color que vaya degradado, del 5 al 8, pero solamente causado con tinte, no con decolorante, ¿ok? Repito, retoco las mechas con el papel platino, y después en la tercera, en el tercer aluminio, ¿qué hago? Color de base y color de mechas, pero difuminado. Papel plata, envuelvo. Otra costura, uno, dos platinos más tejidos. En el tercero, vuelvo a repetir el mismo ejercicio. Por eso es que les mostraba un poquito este gráfico, para que ustedes puedan verlo un poquito más. ¿Ok? Para que puedan un poquito más, entenderlo a esta plantilla. Por cada dos plantillas de mechas texturadas, hay una tercera plantilla, una tercera plantilla que tiene marrón de raíz a medios, que está pintando bien, como ustedes pueden verlo, y en las puntas tiene el beige de la misma plantilla de la mecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr con esto un efecto parecido a ello. Ya que estaba rubia, vamos a separar algunos cabellos que van a mantenerlos rubios, con un volumen de colorante, polvo de colorante, perdón, y un volumen súper, súper bajo. Y para el resto, la tercera mecha, como ven, vamos a hacer un esfumado. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar, en este caso, un resultado que nos permita mantener puntual y específicamente un balance justo entre lo oscuro y lo claro. ¿Ok? En este tipo de situaciones, en los tres casos que hemos conversado el día de hoy, definitivamente los productos estrella, ¿quiénes van a ser? Colorwear, número uno, que va a ser el especialista en la tonalización. Número dos, nuestros polvos de colorantes, que como nosotros sabemos puntual y específicamente, estos polvos de colorantes, como ya los dijimos, no tenemos que elegirlos por elegir, sino es que tenemos que elegirlos en función a nuestra necesidad. Estos dos van a ser nuestros aliados estratégicos, pero definitivamente un producto que no quiero dejar de mencionar es que cuando ustedes trabajen ya cabellos muy fatigados, muy estresados, muy sobreprocesados, con restos de muchos químicos o muchos procesos químicos, de todas maneras, en algunos casos y en algunos diagnósticos, estoy segura, van a requerir la ayuda de este aditivo especial que se llama Bone Rebuilder, que ustedes pueden aplicarlo de tres formas, directamente a la fibra capilar o en mezcla al químico como el polvo de colorante, por ejemplo, o inclusive después como un tratamiento. ¿Qué tiene este producto? Para terminar, gente hermosa, queratina biomimética cuaternizada. La queratina biomimética cuaternizada lo que hace es reforzar los enlaces de fuerza del cabello y hacer que él pueda quedar fuerte y resistente después de un proceso químico, ¿ok? La proporción de mezcla, cuando yo lo use con el decolorante, por ejemplo, o con el tinte, en caso de que quiera darle fuerza y resistencia a la fibra durante el proceso de aclaración o de tinturación, es por cada 30 gramos de tinte o de polvo decolorante, le voy a colocar 10 gramos de Bone Rebuilder, ¿ok? Y la forma de aplicarlo directamente, por ejemplo, cuando voy a hacer este tipo de trabajos de retoques de mecha, me conviene y se los recomiendo a título personal, tomar una pequeña cantidad y aplicar directamente al sector del cabello que yo necesito proteger, puntual y específicamente medios a puntos. Entonces, es una pequeña cantidad, froto bien en la palma de las manos y luego con manos y peine distribuyo. No tengo que untar, es solo una pequeñísima cantidad, como si aplicara un cristal líquido, como si aplicara un fluido, que es un poquito, nada más por cuadrantes para hacer de que el resultado del cabello al final sea mucho más fuerte y mucho más resistente, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que tienen este aditivo y este aliado. Gente, como ven, hablar de estos temas en realidad son súper extensos. Espero que cuando termine lo de la cuarentena podamos ver en vivo, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo en acción definitivamente. Y ya nosotros también les cuento, estamos preparando para que prontamente podamos reactivar nuestro centro técnico virtual y podamos tener cursos y podamos hacer talleres, inclusive ya vamos a ver cómo, les vamos a indicar a ustedes cómo hacerlo también, para que puedan no dejar de seguir preparándose. Recuerden que el tema de la educación siempre nos da poder y definitivamente ya nosotros estamos aprovechando estos días de distanciamiento físico, pero seguramente cuando nos reactivemos, también igual vamos a querer seguir optimizando nuestros tiempos y estudiando un poquito más, ¿ok? Entonces, ya prontamente les daremos novedades de cómo serán nuestros cursos para que ustedes puedan empalmar con nosotros y seguir, en este caso, nuestros visuales, nuestro taller del artesano, oficina del color, para que ustedes puedan seguir enriqueciendo y enriqueciendo sus conocimientos, ¿ok? Mi gente hermosa, simple y llanamente quiero una vez más darles las gracias a cada uno de ustedes, al equipo técnico que me ha estado apoyando, Eduincito que ha estado internamente ayudándome y colaborándome con las respuestas, a todos ustedes por su tiempo, por acompañarnos hasta el final, muchas gracias. Y de verdad lo único que quiero nuevamente pedirles es que tengamos un poquitito de paciencia, verán que prontito estemos trabajando y vamos a extrañar de repente estos ratitos que tenemos nosotros para compartir y para aprovecharlo en familia. Así es que no desesperemos, ya queda muy poquito gente, seamos optimistas y positivos y verán que pronto estaremos nuevamente aperturando nuestros salones, ¿ok? Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, un gran beso, que estén bien, por favor, cuídense muchísimo y estamos próximamente en una nueva live con un tema súper importante, con un invitado especial que es Eduard Roberts de Panamá, que vamos a estar el día 9 de junio hablando de temas importantísimos para la peluquería. Espero que nos acompañen y que puedan, como siempre, participar con sus preguntas, con sus inquietudes y todo lo que ustedes quieran para poder compartirlo en vivo, ¿sí? Un fuerte abrazo, mi gente. Nos estamos viendo el 9 en una nueva live por este mismo canal, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao.